Hola, tengo todo preparado para hacer un bizcocho de queso en mi Ultra Pro de 1-800 de Tupperware. Lo voy a hacer en el microondas. Ya veréis que sencillo y que fácil. Solamente necesitamos 4 huevos, 200 gramos de queso de untar, 100 gramos de mantequilla, 200 de azúcar y 250 de harina. Vamos poco a poco. Tengo pesado aquí este trozo que son 100 gramos de mantequilla. Temperatura ambiente, ¿vale? Y vamos a echarle 200 gramos de azúcar. Mezcamos bien la mantequilla con el azúcar. Basta conseguir la masa y el queso. Toda la tarrina de queso de 200. Sí, con estas espátulas sacamos todo, todo lo que hay en la tarrina, ¿eh? Bueno, vamos a aprovechar todo bien. Lo que está en la tapa y lo que está en el recipiente. Que no se tira nada. Venga, listo. Ya veréis como esto ahora con este batidor. preparamos una masa en un momento un poquito de paciencia lo vamos mezclando que se vaya mezclando bien todo además este batidor es una pasada porque como tiene abierto ahí abajo se va soltando muy bien todas las masas en cuanto le demos unos meñitos ya veréis golpeamos así habéis visto que fácil mezclamos bien bien genial genial fenomenal pues tenemos mezclado el queso con el azúcar y la mantequilla y ahora vamos a echarle los huevos 4 huevos a temperatura ambiente tengo y lo vamos a echar en este cacharrito para asegurarnos que están perfectamente y que no se me escape ninguna cascareta bueno con la mano bien limpia o con un trocito de de cáscara sacáis bien bien si se cae algo vale y vamos mezclando y vamos mezclando de uno en uno yo me voy a quitar las gafas para ver mejor así con un poquito de cariño vamos envolviendo bien vamos con el segundo perfecto 3 y el último muy bien ahora voy a cambiar de instrumento me paso a la espátula de silicona para seguir mezclando ahora la harina que tengo con la levadura en el tamizador y vamos a ir añadiendo 250 gramos y medio sobre de levadura si queréis podéis mezclar primero queso y mantequilla y luego el azúcar vale vale esto lo dejamos ahí quieto ahí ya lo verás vale y ahora ya la harina lo tengo en el tamizador 250 vamos a ir echando tiene ahí dentro la levadura ya le he metido medio sobre y vamos mezclándolo vale pues así poco a poco vamos mezclando la harina añadiendo la harina a la masa me dejáis si queréis que me entretenga yo un poquito así poquito a poquito vamos mezclando así no sale así y tamizando y nos vemos en unos minutitos vale bueno pues ya tenemos toda la harina incorporada nos queda revisar un poquito los bordes y bueno he aprovechado a recoger un poco y a preparar unas guindas que tenía en almíbar unas rojas y otras verdes las he partido a la mitad y lo voy a meter ahora a la masa vale las voy a meter a la masa y lo voy a remover pues para darle un toque de color además como es así muy espesita pues no se van a hundir seguramente así que venga dejamos aquí vamos a preparar el molde ahora lo vamos a engrasar un poquito con margarina vale y bueno ya sabéis que es súper cómodo que que con un poquito de así de engrasado nos va a valer tampoco sería muy necesario pero a mí me gusta ponerle un poco todo hasta arriba con una brocha lo untamos bien con margarina con aceite si queréis con un trapito de cocina con un pañito de un papel de cocina también también lo podéis hacer vale está le botemos la masa si lo hicierais al horno tendríais que precalentar el horno antes ¿vale? precalentando el horno lo metéis a 180 grados 40 minutos o así y lo tenéis listo pero yo voy a usar el microondas que es más rápido resulta más cómodo porque bueno pues eso más rápido y lo voy a poner solamente pues 8 minutos con 8 minutos voy a comprobar a ver cómo está probablemente ya lo tenga hecho a máxima potencia mi microondas es de 900 vatios ¿vale? evidentemente si vuestro microondas es más tiene menos potencia pues tendréis que ampliar el tiempo pero no mucho más ¿eh? 1 o 2 minutos seguramente bueno rebañamos todo bien y lo tapamos y metemos en el microondas máxima potencia esperamos el resultado bueno ya estamos de vuelta finalmente lo he tenido en el microondas durante 9 minutos máxima potencia lo he dejado dentro del microondas para aprovechar el calor residual ¿vale? antes de sacarlo y ahora llevo un rato aquí fuera se me ha olvidado echarle una pizquita de sal a la masa no estaría mal ¿vale? vamos a destapar destapar mirar aquí tenemos no quema mucho se puede agarrar bien ¿vale? y vamos a despegar un poquito por aquí pero está perfectamente en el horno a ver la diferencia con el microondas evidentemente es que como no puedo usar grill con el ultra pro ¿vale? pues no me va a coger el tostado del horno ¿vale? entonces pues me queda blanco pero perfectamente cocinado en el horno más tiempo más lento y también un crujiente ¿vale? y un doradito así que vamos a porque está un poquito caliente pero ya se puede coger voy a desmoldar aquí bueno mirad qué maravilla el bizcochito con las con las cerezas veis que todavía humea mucho porque está bastante caliente ¿vale? pero vamos a coger nuestro cuchillo de sierra que puede ser el del pan si queréis o el del tomate uno con sierra para cortar vamos a hacer un cortecito para que veáis para que veáis como queda por dentro jugoso tierno tierno mirad qué aspecto riquísimo súper jugosito y de sabor pues bueno habrá que probarlo ¿no? espero que os haya gustado chau chau chau